Estoy con el Dr. Romero, que es el Dr. de Chaya, que luego se las voy a enseñar. El Dr. Romero es veterinario. Doctor, ¿qué tiene que comer un perro? A ver, ¿tiene que comer croquetas? Sí, de preferencia de buena calidad, que tengan buena digestibilidad. Hay muchas croquetas que hablan que tienen porcentajes de proteína muy altos. Ajá, pero si esa proteína no es digestible, vamos. Ahora bien, le voy a decir a mí qué me pasa con Chaya. De repente la Chaya ya se harta de comer croquetas. Entonces, lo que hago, digo, de repente cada tres, una vez a la semana, se lo mezclo con una latita de atún, con huevito, con arroz. O sea, con comida que uno come. Ahora bien, ¿qué nos debemos de darle que nosotros comemos a los perros? Bueno, yo creo que los pescados preparados de varios días sería contraproducente, sería más perjudicial. Porque tu estómago es muy sensible a los cambios de la proteína que tiene el pescado. Oiga, ¿y eso de que les das huesos, alas, eso? Pues se los pueden dar, pero vamos, la calidad del alimento, pues no. Oiga, ¿y pan? De preferencia muy poco, y menos que sean pan blanco, porque esos llevan a alguna situación de hexanos, que son que se usan para blanquear las harinas, y ese hexano se va acumulando en la grasa de los perros. ¿Y chocolate? ¿Nunca chocolate? Mmm, de muy de vez en cuando. O sea, una vez al mes, un dulcecito, y eso. O te puede inducir a que se presente diabetes. Ya, órale. Entonces, bueno, lo recomendable es sí darles la croqueta, o sea, darles croqueta, alimento de croqueta. Sí, sí, ahora sí que si uno estuviera comiendo siempre lo mismo, se hartaría igual. Claro, claro, entonces lo mismo sucede en las mascotas. Pues buenísimo. Esos consejos los da el doctor Romero, que es veterinario de Chaya, y no se pierda, porque vamos a hacer una receta para sus perros, para que tampoco se arten. Hoy tengo una invitada, tenemos una invitada muy especial, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Chaya. ¿Chaya qué? Chaya Chávez Bocanegra. Chaya Chávez Bocanegra. Es esta perra, es un boxer, tiene más o menos tres años, y bueno, es la consentida de la casa. Los niños de la casa, es el niño Aquiles, parate Aquiles, para que te vean. Es el niño Aquiles, sonríe, y la niña Chaya. Chaya, sonríe. Bueno, Chaya no va a ser una sola cara, cara de perro café. Y de repente Chaya se harta de comer croquetas. Se harta de comer tantas croquetas, que es lo único que come, y de repente una vez a la semana le hacemos una comidita, ¿verdad? Y se las mezclamos con las croquetas. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, y lo va a hacer Aquiles. Aquiles, tenemos atún en agua, agrégalo al bowl. Atún, en agua así, así, o así. Ya se lavó las manos. Ahora tenemos arroz, arroz cocido, arroz hervido. Ahí mezcla. Y le vamos a añadir un par de huevos. Agrega los huevos, flaco. Quebrados, pero quebrados, mano. Sin calcio. Órale, quiebralos ahí, y aquí pones el cascarón. Sí, 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 sí. Fuerte. Ok. ¿Cómo vas? Muy bien. Otro huevo. No le ponemos sal, no le ponemos absolutamente nada. El huevo es bueno para los perros, para que le quede el cabello muy brilloso, el pelo muy brilloso. Y vamos a mezclar. Vamos a mezclar. Remángate las manos. Ok. Bien, arremangadas. Y por favor, a mezclar eso. Ok. Perfecto. ¿Cómo ves, Chaya? Mira lo que está haciendo el Aquiles Chávez. ¿Eh? De repente, Chaya ya se harta de comer tanta cosa de croqueta. Imagínense que ustedes de repente, todos los días comamos carne de res filete. Pues nos vamos a hartar. De repente hay que mezclarlo con todo. A ver, Chaya, ¿qué opinas de esto? A ver, ¿te gusta? ¿Eh? Miren nada más. Cómo le gusta Chaya. Para que vean que sí le gusta. De sus croquetas le vamos a añadir un poco de esto, para que obviamente siga comiendo su alimento. Por favor, flaco. Ponlo ahí. Ya, con eso es suficiente. Ahora sí. Sigue mezclando. Aquí guardamos las croquetas, que además, si se dan cuenta, tiene un huesito. Quiere decir que es para el perro, ¿no crean que es el de la casa? Muy bien. Ahora haz bolitas. ¿Bolitas? Haz bolitas, como croquetas. Y entonces, esa es una manera muy rápida y sencilla de darle de comer a los perros cuando se hartan de comer, digamos, croquetas, ¿no? Además, también el alimento del perro es un alimento bastante costoso para que luego no se lo coman. Entonces, una vez a la semana, está buenísimo variarle la comida a los perros. Que Aquiles Chávez y Chaya Chávez son los niños chiquitos de la casa. Los vieran jugando luchas, ¿no? ¿Quién gana a las luchas? Yo. Ah, sí, porque Chaya no sabe hablar. Entonces, bueno, esto es una receta muy cortita, muy facilita, muy sencillita, del toque de los Aquiles. ¿Cómo se llama su programa? El toque de Aquiles. ¿Y quién es Aquiles? Mi papá y yo. Entonces, el toque de Aquiles y de Chaya. Chaya. Vean a esta muchacha ya con los pies en la mesa. Pero bueno, ahorita ya está que ansía de comer la Chaya. Le encanta ver películas con nosotros, ¿verdad? Se sienta en la sala. ¿Qué más hace Chaya aquí? Ah, rompe cosas. No, no es rompe cosas ya. Bueno. Bueno, le rompe las plantas a tu mamá. Y bueno, Chaya y yo nos despedimos y Aquiles Chávez, hijo, y Aquiles Chávez, papá, y Chaya Chávez. Y les decimos adiós. Y no se pierda más del toque de Aquiles. Síganos en redes sociales. Síganme en arroba Aquiles Chávez, Twitter, Instagram. Dele dedito para arriba. Dele like. Compártalo. Y verá que va a estar muy bueno. Chaya y yo nos despedimos. Y Aquiles Chávez también. Y les decimos adiós. Adiós. Bye. Buenas, Chaya. A comer. Ya te hizo la comida del flaco.